¡Hola, hola! Yo soy Beboba y estamos en un nuevo episodio para esta serie de las casitas de colares, que no me acuerdo bien cómo se llama. Y en esta oportunidad les quiero mostrar esta casita violeta, o morado, o ciruela, o como le quieran llamar ustedes. Es una casita que yo siento que no viví tanto tiempo acá. Es como que últimamente, boludo, le estoy dando, le estoy dando, y me quedo como que poco tiempo. Pero bueno, las casitas me quedan, y bueno, les voy a mostrar. En esta oportunidad yo hice una casita de un solo piso, y ustedes están viendo acá atrás, o sea, ¿qué mierda es esto? Yo les voy a mostrar lo que hice. Esta casita está basada en una casa, en la casa, no en una casa, en la casa de una tía, ¿no? Que vive en Argentina, creo que sigue estando la casa, más o menos como está, está basada. Y bueno, y acá tiene, ya les voy a explicar, pero les voy a mostrar, a mí me gustó mucho. La estuve subiendo un poquito a mi grupo de Facebook, ¿no? En todo sobre los Sims, y me dijeron, wow, subí la casa. Yo no sé por qué les gustó tanto. Digo, o sea, a mí sí me gustó, pero, o sea, de todas las casas que hice, esta era la última que yo diría, la quisiera descargar, ¿no? Si yo la veo de alguien. No me estoy echando muchas flores, que digamos, ¿no? Pero bueno, ahora les voy a mostrar la casa y ustedes me van a decir si les gusta o no. Bueno, vamos a empezar, como siempre, entrando a la casa. Vamos viendo la casa, después vamos a ver lo de afuera. Y antes que nada, les quiero comentar que en esta casa es todo utilizable, absolutamente todo. Algo menos esto, ¿ok? Esto más bien estaba acá adentro, y después yo lo saqué afuera. No sé si se ve bien, en realidad estaba acá. Pero bueno, no importa, en este momento queda afuera. Así que no sé si es utilizable o no, si está adentro o no, si está acá afuera, me parece que sí. Vamos a ir a la casita. Esta es la entrada, tiene acá otra puerta, pero les voy a mostrar después. Pues vamos primero por acá, como siempre, les voy a mostrar de esta forma, porque si no, ustedes no van a entender un choto. Así y no así, vamos a mostrarles de esta forma. Esto no sé por qué está acá, esto no tiene que estar acá, esto no es de acá, esto lo vamos a vender. Bueno, les voy a mostrar primero la casita, como les digo, primero la casita adentro, y después vamos a salir afuera y vamos a ver todo lo que hay afuera. Este es la entrada, ¿no? Esta es la entrada. Como ven ustedes, a mí siempre me encanta poner este tipo de cosas, como ven. En esta oportunidad yo le puse como una, no sé cómo se llama esto, como una mesita auxiliar, creo que se llama, no sé bien. Y le puse acá zapatos adentro. Bueno, acá está para sentarse y bueno, te pones los zapatos, te los quitas, lo que sea. A mí me encanta hacer esto. Y bueno, esta es la entrada. Acá está el espejo. Yo tengo como una cosa que tengo, poner los espejos siempre al lado de la puerta. Pero también esta ocasión puse dos. De este me olvidé, en realidad. Me olvidé que estaba este. Mi sim siempre aprende en carisma, así que los mando al espejo que está cerca de la puerta. Y me olvidé. La verdad que utilicé este, este no lo utilicé. Y bueno, puse este separador como para poner. Porque si vos, o sea, lo sacás, es como que, no sé, para mí como que queda muy pelado. Entonces con estos separadores como que queda la entrada y pasas, ¿no? Después tenemos el, acá vendría a ser como el comedor. ¡Me he perdido un segundo! ¿Estaba aquí? No, no, sí, sí. Algo pasó acá. No, no, me había perdido un segundo. Acá está el comedor. De este lado hice la sala. Y bueno, acá hay algunas cosas de habilidades como el ajedrez, la pintura. Acá está la compu, bueno, la tele. Bueno, acá está la música para escuchar, para escuchar. Bueno, libros para leer. La música para leer y libros para escuchar, ¿no? Bueno, a diferencia de anteriores casas, la quise hacer un poco más reducida. Más chica, más ogañera o más acogedora, digamos. No tan mansión, ¿verdad? Más pequeña la quise hacer. Por eso están viendo como todo muy... Igual vivieron acá tres sims. Tampoco es la refamilia, ¿verdad? Son tres sims nada más. Bueno, este es el comedor, digamos, y la sala. Vamos a la cocina. Acá ven ustedes, tienen como una ventana desde adentro, ¿no? Esta es la pared de adentro. Acá pensé hacer un arco, pero estuve viendo que no encontré un arco que sea grande. Hay como arcos de tamaños de la puerta y no me gustó. Así que por eso preferí dejarlo así abierto. Les voy a mostrar de este lado. Acá puse este cuadro que a mí me encanta este cuadro. Vos pones el cuadro y te sale... O sea, tus sims, ¿no? No importa si tus sims crecen, son más chicos. Se te sale un bebé. Se te cayó del bolsillo, ¿no? O sea, tenés un bebé y aparece el bebé. El bebé crece y la foto te parece crecido, ¿no? Así que es como que se va actualizando la foto, digamos. Así que me gusta mucho este portarretrato. Retrato, cuadro, no sé cómo se diga exactamente. Bueno, vamos a la cocina. Esta es la cocina que a mí me gustó muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Yo tengo como un toque con las cocinas. A mí las cocinas me tienen que encantar. Porque es mi cuarto favorito en toda la casa, la cocina. No en los sims solamente, sino en mi casa también. Siempre la cocina es la cocina. Y bueno, este vendría a ser como un desayunador. Estoy hablando bien, estoy hablando bien. Un desayunador. Miren este cuadro. Miren acá. Está todo muy bonito. Y bueno, y la cocina, como ustedes saben, con todas sus cositas y bla, bla, bla. Este es el mayordomo. Ahora les voy a enseñar dónde vive el mayordomo, dónde está. Bueno, acá le puse esto, estas cositas, bla, bla, bla. Ay, me encanta. Y bueno, y de este lado tengo un aparador, un par de plantitas, bla, bla, bla. Este es el baño. El baño está acá. Es este. A mí me dijeron, por el grupo de Facebook, me dijeron... No, no por el grupo de Facebook. En un comentario creo que fue papitas, me parece. Que me dijo, yo hago las casas, los baños muy grandes. Y yo no sé por qué tengo esa manía de... Es verdad, o sea, yo hago los baños muy grandes. Y no sé por qué, porque... ¿Qué haces en el baño? Venís, cagás y te vas a la mierda. No sé por qué hago tanto espacio en los baños, de verdad. Y bueno, este es el baño, como ven. Estuve acá jugando con las encimeras. No sé si ustedes se están dando cuenta que estuve jugando con las encimeras. Y bueno, este es el baño. Ahí con todas sus cositas. Está todo iluminado, yo siempre digo. Bueno, las toallas y demás. No sé si se están dando cuenta ustedes, me pica el chivo. No sé si se están dando cuenta que no puse lavadora y secadora. Porque en la casa pasada yo le puse y a cada rato se me echaban a perder. Se estropeaban. Entonces dije, no, a la mierda, ya está. Si hubiera puesto acá una lavadora, estaría en este lugar. Acá en la cocina. Quizás por acá. Acá yo creo que sería buen lugar para ponerlo. Quería ponerlo, pero después dije... Bueno, igual en el baño también hay espacio. No sé si ustedes quieren descargar esta casa y utilizarla. Y ponerle... O sea, hay espacio. Pero no tenía ganas de hacer eso porque me vuelve loca. No es que me molesta que estén... Que se estropeen. Me molesta que al estar estropeadas... Los sims tiran la ropa por cualquier lado. Y parece mi casa, o sea, desordenada, que está con toda la ropa sucia tirada por ahí. Entonces eso es lo que me molestó. Y dije, en esta ocasión no le voy a poner lavadora ni secadora. Bueno, tenemos estos tres cuartos. Vamos a mostrarles primero este cuarto. Este es el primerito, ¿no? Apenas entramos tenemos este. Y este es el gimnasio. Acá encontré más cositas de gimnasio que creo que en la casa anterior no le había puesto tanto. Porque no los había encontrado. Y acá encontré más. Y me gustó, así que los tiré por acá. Creo que este cuarto está más decorado a lo que sería un gimnasio dentro de la casa, ¿verdad? Que en la casa pasada. Simplemente no sé por qué. Porque no los encontré, me parece. Pero bueno, este vendría a ser el gimnasio, ¿verdad? Creo que tiene todo lo que tiene que tener. En esta oportunidad no le puse todas las máquinas que hay. Solamente le puse estas tres. Creo que con eso es suficiente. Le puse esto que simula ser cortina. A mí me gustó. Es del color, ¿verdad? Así que creo que este sim, este coso es de un... Es de médico, me parece. No estoy seguro. Lo metí acá. Vamos a ver este cuarto. Este del medio. Este es de la generación misma de esta de acá, ¿verdad? Acá están Lirio y Elena. Bueno, Lirio es mío. Elena, bueno, me casé con Elena. Y bueno, este es el cuarto que a mí me gustó mucho. O sea, es simple. Tampoco la gran cosa. Miren esto. A mí me encantó hacer esto. Miren esto. Poner los zapatitos acá abajo de la cama. Y no molesta la cama. O sea, no, no. La cama se puede utilizar perfectamente. No molesta en nada. Pero me dio como cosita ahí poner el... Que los zapatitos quedan bonitos. Y bueno, vamos a la segunda habitación. Que es del hijo. Que el hijo se llama Nabel. Nabel. Y esta vendría a ser ya la generación que viene, ¿verdad? El naranja. Nabel está... Ahora es adolescente, me parece. Sí. Está a punto de cumplir. Está a punto de ya ser un joven adulto. Así que por eso está esta cama. Lo que yo me estoy dando cuenta es que siempre que yo les muestro una casa, siempre el... O sea, la generación que viene ya es o adolescente o adulto. Por lo general nunca les muestro una habitación de niño. Así que bueno, yo dejé algunas cositas por acá que le puse cuando era niño. Así que las dejé. Como para decir, bueno, les muestro algo de niño. Porque nunca en su puta vida vieron una habitación mía de niño. O sea, no puede ser. Ya la próxima casa que haga les voy a mostrar de niño. Así que bueno, este es de adolescente. Como ven ustedes, es más o menos así. Y bueno, vamos a salir. Vamos a salir de la casa. Acá tenemos una puerta. Ahí tenemos a alguien. Tengo estas dos puertas cerradas. Porque ahora les voy a explicar. Porque tengo un mayordomo. Que es este. Que es bastante bueno. Tsubaka. Tsubishi. No sé cómo se llama. Este. Es bastante bueno. Pero yo no lo quiero durmiendo adentro de lo que sería mi unidad. ¿Verdad? Adentro de mi casa. Entonces yo le hice una casa. Que vendría a ser esta. Ahora les voy a mostrar. Hice tres. Porque yo al principio les comenté que esta es una casa basada en la casa de mi tía. Mi tía tenía una casa más o menos así, ¿no? De lo que yo poco me acuerdo. Y tenía una salida al patio. Que el patio era un poquito más largo. Pero bueno, no importa. Y tenía, me parece, si mal no estoy. Dos como casitas chiquititas. Que eran para la hija y para el hijo. Que ya eran grandes. Tenían hijos, bla, bla, bla. Entonces digo, bueno, voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque en la casa anterior que hice. Estábamos todos amontonados. Así que si bien era una casa grande. Estábamos todos. Habían muchos sims. Me revoloteaban todos. Y ya un momento que me cansé. Y dije, bueno, quiero mi privacidad. Así que les hice a ellos. Cada uno tiene lo suyo. Así que vamos a ir viendo primero esta casita. Que es la primera que hice. Como ven ustedes. Bueno, pasamos por acá. Y tienen su patio. Tienen todo. Tienen de todo. Ahora les voy a mostrar todito. Yo esto acá. Ustedes ven que está vacío. ¿Por qué? Porque yo al principio acá le había puesto el tender. Para colgar la ropa. Pero cuando lo puse. Puse solamente el tender. Nada de lavarropas. Les comenté. Solo el tender. Y al poner el tender. Resulta que es como que el juego. Identifica. Que hay. O sea, que pueden ya quitarse la ropa. Para lavarla. Digamos, ¿no? Entonces. Si yo hacía eso. Y no tengo lavadoras. Ni nada de eso. No podía lavar la ropa. Obviamente. Así que lo tuve que quitar. Estéticamente quedaba lindo. Pero bueno. Lo tuve que quitar. Yo siempre digo. Odio los CC. Los mods. Todo. Pero si. Hay un CC. Que yo. Yo no sé si hay. Pero digo, ¿no? Si hubiera algo. Que yo utilizaría. Sería un CC. Para una lavadora. Y una secadora. Estéticamente. Para ponerle. Y que se vea estéticamente. Nada más. Como si fuera un mueble. Nada más. Eso es lo único. Que yo utilizaría. Así que no importa. Vamos a mostrarles. Esta es la primera casita. Como cuarto. Digamos. ¿Verdad? Esta es la casa del. Mayordomo. Acá está el mayordomo. Tsubasa. ¿Cómo lo? ¿Qué le mandé yo? ¿Mitsubishi? No hay cualquiera. Tsubasa. Se llamaba el tipo. Bueno. Esta es la casita. Que yo le hice a él. Bueno. Como ven ustedes. Está todo. En violeta. Así que todo en violeta. Tiene acá. Él puede cubrir. Todas sus necesidades. Esto puede servir. Como una casita chiquita. También. ¿No? Como una. Como una casita chiquita. Bueno. Tiene su heladera. El micro. Bueno. Algunas decoraciones. Miren. Lo que le puse. Esto me encantó hacer. No sé si ustedes. Se están dando cuenta. De poner esto. Encima de la. De la ventana. No sé si. Si ven. Que esto está encima de la ventana. Fue como una idea. Que se me ocurrió. Digo. Está buenísimo hacer esto. Bueno. También puse esto acá arriba. Bueno. Hay cosas. Demás. Bueno. Tenemos acá. Más cositas. Bueno. Su tele. Acá. Capaz que estaba leyendo. Tenemos el comedor. Por si quiere. No sé. Traer a alguien. Invitar a un amigo. Que se yo. Acá tiene más cosas. Uy. Cuántos anteojos tiene este tipo. ¿No? Eh. Boludo. Es más ciego que un murciélago. El tipo vea todos los anteojos. Este. Nada. Bueno. Tenemos acá ya la cama. Miren todas las decoraciones. Estuve acá. Me maté para poner decoraciones. Me maté para poner decoraciones. Buscar. Subir. Bajar. Y se. Ah. Miren. Me estoy dando cuenta recién ahora que este muchacho tiene dos televisores. Eh. Ojo. Ja. Eh. Miren. Tiene uno acá. Si se quiere ir a acostar. Y tiene uno acá. Miren esto también que puse. ¿No? Los zapatos acá. Eh. Yo. A veces como que se me prende el foco. Ja. Este. ¿Qué más tenemos? Bueno. Esto. Qué se yo. Bla, bla, bla. Tenemos acá la puerta para... Darkie me estás pateando. Eh. No sé. Ustedes no vieron eso. Pero Darkie vino y me hizo así. Ta, 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 ta. Me pateó la teta el hijo de puta. Este. Este es el baño. Eh. El baño está acá. Y bueno. Como saben ustedes. Un baño. No puede faltar el papel higiénico. Y la cortina. Este. Y bueno. Básicamente este es el baño. Y esta vendría a ser toda la casita del mayordomo. Vamos a ir a la casita. Les muestro el jardín de él. Antes. Eh. ¿Qué tenemos? Bueno. Le puse estas florcitas que quedan acá. Creo que son lucecitas. A ver si son lucecitas. Si son lucecitas. Como ven ustedes. Está todo como iluminado. Se ve todo iluminado. Eh. Por fuera. Eh. De este lado. Hay como un jardín de jardinería. Un jardín de jardinería. Este. Para plantas y demás. Digamos como que cada uno tiene su propio jardín. Digamos. Este es el jardín del mayordomo. Y bueno. Este jardín de las plantas y demás. Vendría a ser el de la casita esta. ¿Quién vive acá? Estas dos casitas son casitas de los inquilinos que yo tengo. Con la darkie. De los inquilinos. Miren. Ah. Porque estábamos en fiesta de la festividad esta del día de gracia me parece. Bueno. Les voy a mostrar la casita esta de acá. En la segunda casita. Eh. Entramos y bueno. Entramos directamente a la sala. ¿Verdad? No. No hay mucho espacio. Ojo. Eh. En esta casita. Yo le puse cuantas. Y dos. Eh. Dos camas. Así que bueno. Hasta dos personas pueden vivir acá. Eh. ¿Qué más tenemos? Creo que no hay mucho acá porque no sé qué pasó. Yo le había puesto cosas pero después se me desaparecieron. No sé qué mierda pasó. Pero bueno. Acá habían otras cosas. No importa. Este. Bueno. Básicamente es esto. ¿No? Como en la otra casa. Miren esto. Miren esto también. Las llaves acá. Con el teléfono. El paragüero. Todo. Eh. Como en la otra casita. Como en la casita del. Del. Del mayordomo. Acá están todas las necesidades cubiertas. Eh. Tenemos esta puerta para ir al baño. Que el baño es este. Eh. Creo que es un poquito más grande. Bueno. El. El. El cuadrito este es más grande que este. Y este de acá es mucho más grande que este. Eh. Es uno más grande que el otro. Pero. Como les comento. Está todo. Eh. Yo creo que bien decorado. Están todas las necesidades cubiertas. Y está todo. Eh. Muy bien. Yo creo. Y bueno. Salimos. Eh. Y vamos acá. Este vendría a ser el jardín de esta casita. Que también me gustó mucho. Eh. Poner acá todo violeta. Es un color que me gusta. No suelo utilizarlo cuando era más chica. Sí. Hoy en día no. Pero. Me gusta. Así que me gusta hacer todo violeta y buscar y demás. Eh. Como ven hay mucha planta. Muchas cosas. Bueno. Este vendría a ser. Como. Qué sé yo. Como plantas. Cosas así. No. No. Qué sé yo. Cosas así. Este. Y bueno. Y entramos a esta casita. Eh. Tiene una bici. Acá también hay otra bici. El mayordomo no tiene bici. El mayordomo se va en bondi. Ja. Ja. Eh. Bueno. Como ven ustedes. Yo no le hice entrada a. A coche. ¿Por qué? Porque en el solar que me elegí. Eh. No hay como en una entrada a coche. O sea. En un. ¿Por dónde vas a venir con el coche? Por acá. Yo al principio dije. Bueno. Esta es la calle. Venís por acá. Eh. Digamos por acá. Subís por acá. Ya es mucho por acá. Por allá por acá. No le ponemos coche. Igual para lo que sirven los coches. ¿No? Eh. Vamos a mostrarles la casita. Esta casita es un poquito más grande. Pero también acá. Ojo. Hay tres personas. Ok. Es grande. Pero también entran tres personas acá. Y. Eh. Como ven. También tienen una cocina. Este sí tiene cocina. Creo que el otro no tenía cocina. El otro ya es solamente heladera con horn. Con. Microondas. Este ya tiene cocina. Este. Bueno. Tiene. Sus cositas por acá. Su mini heladera. El. 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 El microondas. Eh. Bueno. Acá tenemos para sentarnos cuatro. Eh. Tenemos un pequeño living. Eh. Muy pequeño. La verdad. Este es. Eh. Es. Digamos. El dormitorio. Que no lo quise hacer cerrado. Demasiado. Porque si no. Es como que. No me gustó tanto. Así que lo dejé. Así abierto. Este. Miren. Acá también. Un espejo acá. Ojo eh. El espejo está acá. Los zapatitos. Acá también hay zapatitos. Me gustó mucho. Los zapatitos. Este. Bueno. Acá tienen un. Una radio. ¿No? De sus cositas. Eh. Como que cada uno tiene lo suyo. Yo. Yo creo. Este. Y bueno. Básicamente. Eh. Sería esto. Y acá tenemos el baño. Ahora. Yo les voy a contar algo que me sucede a mí. Yo no sé si. Ustedes descargan esta casa. Les va a pasar lo mismo. Espero que no. Me volvió loca. No sé si están viendo ustedes acá. Esto está negro. Porque. Yo les voy a explicar. Esto estaba. Así. No estaba de este lado. Eh. Pero. El. Esto. Eh. La. La poronga esta se me prendía a fuego. Eh. Y yo no sé. Qué. Qué era lo que se prendía a fuego. Eh. Eh. Esto no sé si. No creo que. Solamente estaba por acá. Yo no sé bien. Pero se me prendía a fuego todo esto. Todo esto. Yo tenía que cambiar. El inodoro. La basura. La televisión. Y la poronga esta. Esto se me quedaba. Eh. Se me prendía a fuego. Y yo no sé bien por qué. Qué es lo que. Lo que provoca ese fuego. Eh. Así que le cambié de lugar. Espero que no suceda. Eh. Pero bueno. Básicamente el baño es este. También tienen sus cosas. Eh. Qué sé yo. Eh. Decorado bien. A mi gusto. Digamos. Y bueno. Ahora sí les voy a mostrar. Lo que sería el jardín. Eh. Bueno. Volvemos a la salida. O a la entrada. Más bien. Eh. Como están viendo ustedes. De este lado. Eh. Yo tengo plantas. Al principio. Eh. Este. Eh. O sea. Todo este rincón acá. Ha pegado a la pared. Habían más de. Qué sé yo. De estas. O plantas de estas. Plantas. No decorativas. Después yo las quité. Para empezar a plantar. Eh. Así que yo no sé. Si ustedes quieren descargarla acá. Si quieren que su sim. Eh. Sus sims. O su sim. Sea jardinero. O lo que sea. O practicar la jardinería. No importa. Pueden utilizar este espacio. Si no. Lo pueden quitar. Y pueden poner más flores. Eh. Que quedaba igual. Lindo. Este. De este lado. Yo puse más. Porque. Eh. Quería más plantas. No me era suficiente. Este espacio. Así que puse más. Eh. Por acá. Eh. Y bueno. Esto está decorado. Todo esto. Es pura decoración. ¿No? La estatua. El. La cosa esta. El. El bicho este. El. El. No sé. Cómo se llama. El. El sapo. Eh. Este. Bueno. Es todo esto. Eh. Esto no lo utilicé. Esto no lo utilicé. Este tampoco lo utilicé. Hay muchas cosas que yo pongo. Porque digo. Qué lindo que se ve. Y nunca lo utilizo. Pero está ahí. Eh. Por suerte. Este sí lo he utilizado. A mí me. Me gustó. Básicamente me gustó mucho. Eh. Esta casa. Y bueno. Acá también está la. La pileta. Como ven. Entonces. Miren esto. Es la. Es la planta vaca. Y esto es la planta. Del dragón. Fruta del dragón. Yo digo. La planta vaca. Y la planta dragón. Le llamo yo. Este. Y bueno. Y básicamente. Este. Esto sería toda. Eh. La casa. Creo que le mostré todo. Tenemos acá. Eh. Un asiento. Eh. Acá está la basura. Porque. Yo por lo general. Siempre que pongo plantas. Necesito tener la basura. Eh. Cerca. ¿No? Porque me ha sucedido mucho. Que por ejemplo. Tengo las plantas de un lado. Y la basura del otro. Y hasta que van. A tirar. Yo no sé si sucede también. En los Sims 4. Porque es la primera vez. Que utilizo la jardinería. En los Sims 4. Pero en los Sims 3. Cuando tenés que tirar una planta. O sea. Tu sim va de un lado al otro. Y me. Me molesta. Así que la puse. Eh. Relativamente cerca. Y creo que. Que eso sería todo. Bueno. Le puse esto. Esto no lo utilicé. Una vez. Me parece que lo utilizó. Mi sim. Ni que yo lo mandara. Se fue solo. Así. La puta que te parió. Casi me quema todo. Este. Porque encima le di a cancelar a la acción. En la mitad. Viste. Así que bueno. Básicamente esto sería toda la casa. Ah. Algo más que les quería mostrar. Eh. No. Nada. No. Acá habían paneles solares. No sé qué pasó. Se me quemaron todo. Se fueron a la mierda. Pero bueno. Básicamente vendría a ser. Esta toda la casa. Sirve mucho también. Eh. Algo que yo. En esta oportunidad. En. 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 En esta partida. Lo que yo estoy haciendo. Como les comento. Es vivir acá. Y si tengo inquilinos. Están acá y acá. Y mi mayordomo está acá. Pero. Algo que también se puede hacer. Si les gusta jugar generaciones. En general. No necesariamente este reto. Es. Eh. Tener a. Digamos. A tu familia acá. Después tienen hijos. Y se van al otro lado. Tienen hijos. Se van a esta otra casita. Es como tener a todos. En. En un mismo lugar. Sin estar uno encima del otro. Uno adentro del culo del otro. A veces molesto. Así que bueno. Básicamente. Como les comento. Está toda mi casita. Como siempre les digo. Les voy a dejar el link. En la descripción. Por si quieren descargar esta casa. Si les gustó. Espero que sí. Eh. Yo me divertí mucho. Haciendo esta casa. Me divertí mucho. Con las decoraciones. Del color. Me gusta mucho. Así que nada. Les dejo el link. Por si quieren descargarla. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. En la generación naranja. Chau chis. 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 ¡Gracias!